Muy buenas, a continuación os voy a dejar una guía tutorial de cómo conseguir el hacha en Sekiro, arma imprescindible para romper escudos, caparazones, armazones de nuestros oponentes, ya que de por sí, si son complicados, con esta herramienta o esta arma será muchísimo más fácil, para ello tendremos que viajar a la hacienda de Hirata, al segundo punto de control o segunda estatua del escultor, de aquí dirigirnos a este paulado, aquí a mano derecha vais a ver una cabaña custodiada por dos soldados de Asina, ahí lo tenéis, están hablando o comentando, no saben si prenderla a fuego o no, pues justamente en ese interior de esa cabaña, ahí vamos a tener un cofre y la famosa, y ahí obtendremos la famosa arma, ni lamenta tenerla a la cabeza tantuna le dice, conversaciones un poco peculiares, vamos a subir para arriba, vamos a intentar asestarle un golpe por la espalda de manera sigilosa, para quitarnos por lo menos un contrincante de manera fácil, no ha sido posible, vamos a poner el otro, y muertos los dos, ya os digo, fijaros ahí se puede interactuar en esa cabaña, vamos a abrirla, ahí vamos a tener el cofre con el hacha, no es suficiente con obtenerla y desbloquearla, sino que tendremos ahora posteriormente que realizar otra acción, ya la hemos conseguido, el hacha de Shinobi de Mono Saltarín, se llama exactamente, pues ahora con este objeto ya en nuestro poder, lo que tendremos que dirigirnos es al templo desolado, tendremos que viajar, vamos a proceder, en una estatua del escultor viajamos, y nos dirigimos a la ubicación exacta, el templo desolado, donde está nuestro escultor, ¿para qué? porque una vez que tengamos en posesión este arma, el escultor no lo tiene que crear, o sea que chicos, no basta contenerla, sino que tendremos que viajar posteriormente, para que nos lo crea el escultor, y ya obtenemos este arma, imprescindible, ya os digo, para afrontar con más garantías, y menor quebraderos de cabeza, la lucha con nuestros rivales, pues muchas gracias por ver el contenido, ya sabéis que en mi canal tenéis muchísimos más, para disfrutarlo, suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo, saludos de Franza Mora,